Estás en contacto con Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Comunidad Informativa te ofrece reportajes, temas de corte religioso, entrevistas, entre otros temas de interés. Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Jaina es un municipio de la provincia de San Cristóbal en la República Dominicana. Tiene un área geográfica de 39.90 kilómetros cuadrados y está ubicado a unos 20 kilómetros al oeste de Santo Domingo. Este municipio es altamente industrializado, por consiguiente esto lo convierte en una demarcación muy importante económicamente para el país. En Jaina opera la refinería dominicana de petróleo. El puerto Río Jaina y el parque industrialitavo, por mencionar algunas empresas. Conforme a las informaciones que manejamos, este municipio aporta el 27% al Producto Interno Bruto PIB de la República Dominicana. Pero todo lo dicho anteriormente sobre Jaina choca al enterarnos de que su gente y con todo lo que aporta este municipio al fisco, mueren de sed. De acuerdo a quejas de los moradores, la pasa muy mal cada día al tener que levantarse y no encontrar el preciado líquido para resolver los quehaceres del hogar e higiene personal. El sector Valle de Libertad, calle Gregorio Peguero, aquí estamos escasos de agua. Aquí el agua sube cada dos meses, cada mes. Incluso la escuela tiene que comprar tinaco de agua, siempre para poder asistir el trabajo de la escuela. No porque en este sector duramos tiempo y el agua no llega. Tal y como dice la residente, la situación del agua en Jaina ha enfrentado al sector educativo porque la presidenta de ADP, la demarcación, Dominga Valdés, manifestó. Uno sabe que Jaina no tiene agua y es el líquido vital para mantener la higiene en las escuelas. Entonces le mandamos que sean productas de agua cada una de las escuelas. En tanto, Francia Altagracia García, directora del Distrito Educativo 0406 de Jaina, indicó. Aquí en ninguna escuela de los bajos de Jaina está sin agua. El pasado primero de junio fue entrevistado Osvaldo Rodríguez, alcalde de esa demarcación, en el programa La Opción de la Mañana del Grupo de Medios Telemicro y al ser preguntado sobre el tema dijo. Es un poco complejo, ¿oyen por qué? Porque Luis apenas lo que tiene son dos años y quiere que se le resuelva el problema de Jaina de toda una vida. En cuanto a la petición que lleva Jaina por años, manifestó. Y otra cosa es, piden un agueducto, observen, pero el agueducto que ha tenido Jaina siempre ha sido por pozos tubulares. Así es, Jaina nunca ha tenido agueducto y hoy piden un agueducto de hoy para mañana. Sobre la posible solución al problema índico. Entonces, ¿qué pasa, Maiko? Que no es que no se lo merezca ni se vaya a hacer, pero eso lleva a un proceso de análisis, ¿verdad que sí? El presidente lo que dice es que para poderlo resolver, se necesita hacer una presa en el río Jaina. Nosotros mismos aquí en el barrio San José y estamos pasando por una cadamidad del agua, que tenemos muchos años que no tenemos agua aquí. En el barrio Libertad, tenemos que comprar agua. Yo tengo una cintenita chiquita y tengo que comprar el camión de agua a 600 pesos. 600 pesos. Y viene el agua de cada año un día. Cada año un día y a veces lo que viene es un chorrito, que no le da uno para hacer nada. La lucha que lleva el pueblo de Jaina por tantos años para lograr su acueducto trasciende las fronteras del país y, por ejemplo, el grupo artístico Nuestra Tierra de Popayán, Colombia, también pide agua potable para Jaina. Queremos agua potable para Jaina. El director de INAPA, Wellington Arnott, ha visitado y prometido en múltiples ocasiones solucionar el problema del agua en Jaina, pero pasa el tiempo y no se ve una luz en el camino. Miren, en Jaina nosotros encontramos una situación grave, como prácticamente toda la provincia de San Cristóbal. Jaina, un municipio, municipio Jaina, Nego, a todos, estamos hablando de 180 mil personas. Tenemos una producción de más de 300 litros actualmente. Estamos ahora mismo construyendo el acueducto, un nuevo acueducto de Itavo, que vamos a tener algunos 5 mil galones más, estamos hablando de duplicar los 300. Ese acueducto es para Jaina. Sí, ellos saben bien, mira, yo estoy hablando a la gente de Jaina. Usted me está escribiendo aquí. Sí, porque Jaina ha sufrido mucho. Coño, sí. Y tienen razón. Y hay también un grupo de jaineros ausentes que están permanentemente dando seguimiento. Ese acueducto está en proceso, pero hay un compromiso de hacer de su acueducto a Jaina. Algunos dirigentes comunitarios dentro y fuera de Jaina vieron como una incoherencia de parte de algunos dirigentes políticos y deportivos el reconocimiento dado a Wellington Arnold en la misma demarcación que sufre día a día por la falta de agua. A continuación, presentamos algunos testimonios de moradores que no soportan más la problemática del agua en Jaina. Mi nombre es Pablo Zapata, activista ambiental, vivo en Bajos de Jaina, provincia de San Cristóbal, República Dominicana. Y en esta ocasión quiero hablar de una problemática que es un verdadero dolor de cabeza para las familias de este municipio, del municipio de Niigua y zonas aledañas. Esta problemática es la falta de agua potable en los hogares. Como ven, las familias tenemos que recurrir a comprar agua. Agua para los quehaceres del hogar y el aseo personal. Agua para tomar. Y si hay bebés o niños recién nacidos, agua para preparar las fórmulas. Esto realmente es inconcebible en pleno año 2022. Hemos recibido la visita del director de INAPA en múltiples ocasiones, pero no hemos visto solución a esta problemática. Una problemática que tiene desde el gobierno pasado, continúa en este gobierno y por lo visto pretenden que continúe en el gobierno que viene. El momento de luchar, el momento de exigir agua para Jaina es ahora. Queremos nuestro acueducto. El sector Camboya, Hasequillo, mi nombre es Elizabeth. Estamos en una situación bien precaria con el agua. Vienen muchas veces semanal o quincenal. Y cuando viene, se llena bien los tinacos, miren cómo están los tanques y las internas están vacías. Estamos bien en apriete lo que conseguimos para gastarlo en agua. ¿Qué está pasando en esta comunidad? Bueno, el agua es el problema de aquí. El agua no llega. Y cuando llega un chorrito, el que tiene su bomba, pega su bomba y ya se queda uno sin nada. Esta calle en Ido Gil de Valsequillo, a mí no me llega el agua. Yo he rotado tres semanas sin llegarme el agua. Tengo que comprar a veces 100 pesos de agua, dos tanquesitos. Y cuando me llega, tengo que poner la manguera en una ponchera. Bueno, mi nombre es Dulce María Nui. Soy una persona de 74 años, no trabajo. Y por aquí el agua que viene a veces, a veces cuando venía, llega muy poquita. Ahora no está llegando nada. A mí me tiene casi un mes que no llega. Estoy comprando agua. Buenas tardes, mi nombre es Ana Virginia Peguero. Vivo en el sector Barrio Libertador, calle Juan Abreo. Actualmente los tanques de agua están costando 60 pesos. Hay que comprarlos cada dos y tres días. El agua de tomar se tiene que hervir, gastamos gas. Y el desarrollo del barrio por el agua dura tres, cuatro meses para venir por la llave. Y a veces dura un equitiempo de seis meses. Y cuando viene, dura solamente un día y tres horas. Tenemos que estar comprando las a diario, dos y tres veces a la semana. El sector Libertador. Hoy, M.T. Lomiese, vivo aquí desde 1970. Siempre hemos vivido con la problemática de que nunca hemos tenido agua. En el barrio, los pocos sitios que tienen tuberías no llegan. Y hay algunos, como en esta calle donde estamos, no hay tuberías matriz para las condiciones de agua. Mi nombre es Marcia, presidenta de la Junta de Vecinos San José del Distrito. Y estoy circundando a cada uno de las personas que habló con el tema del callejón del agua. Juan Alina Cheri Ramírez. Estamos realizando un problema sobre el agua. Yo tengo que comprar agua, mayormente a la semana, semanal. La lucha por el acueducto de Jaina ha trascendido a playas extranjeras. Y por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, existe un movimiento conocido como Acción Jainera USA, que lucha desde allá, porque en Jaina haya agua. Sobre este tema, nos habla su presidente Alfredo Mieses. La campaña de agua potable para Jaina es un esfuerzo de los hijos de Jaina radicados en el exterior, que buscamos solucionar la problemática del agua potable en nuestro pueblo. Porque nosotros entendemos que Jaina hace los aportes necesarios al Producto Interno Bruto de nuestro país y merece tener un acueducto que solucione de una vez y por todas la problemática del agua. Porque no es posible que los Jaineros cada día tengan que comprar tres tipos de agua. Agua para hacer los oficios de la casa, agua para cocinar y agua para los infantes. No es justo. Jaina aporta el 27 mil millones al Producto Interno Bruto y nosotros merecemos un acueducto. Porque en otros pueblos se están construyendo acueductos y por qué no miran el acueducto y no quieren dar agua de pozo. Por eso nosotros decimos agua potable para Jaina. Los líderes comunitarios, la diáspora jainera y los residentes comunitarios piden la intervención del gobierno central porque de lo contrario, la lucha no terminará hasta que Jaina tenga su acueducto. Alfredo Arias, comunidad informativa, seguiremos siendo la voz de nuestra gente. Suscríbete a nuestro canal. ¡Queremos agua potable para Jaina! ¡Queremos agua potable para Jaina! ¡Queremos agua potable para Jaina! Queremos algo aportado Música Música